Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 8 de agosto y recordamos a Santo Domingo de Guzmán Domingo significa consagrado al Señor A los 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote en Palencia En cuya casa trabajaba y estudiaba La gente decía que en edad era un jovencito Pero que en serenidad parecía un anciano Su goce especial era leer libros y hacer caridad a los pobres Por aquel tiempo vino por la religión una gran hambre Y la gente suplicaba alguna ayuda para poder sobrevivir Domingo repartió en su casa todo lo que tenía Hasta el inmobiliario En un viaje que hizo acompañando al obispo por el sur de Francia Se dio cuenta de que los herejes habían invadido regiones enteras Y estaban haciendo un gran mal a las almas Y el método que los misioneros católicos estaban empleando Era totalmente inadecuado Los predicadores llegaban en carruajes elegantes Con ayudantes y secretarios Y se hospedaban en los mejores hoteles Su vida ciertamente no era un modelo de la mejor santidad Domingo se propuso un modo de misionar totalmente diferente Vio que la gente le impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo Sus armas para competir eran la oración y la paciencia La penitencia y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes en la religión Domingo llevaba ya 10 años predicando en el sur de Francia Convirtiendo herejes y enfervorizando a los católicos A su alrededor se habían reunido un grupo de predicadores que Él mismo había ido organizando E instruyendo de la mejor manera posible Al principio El pontífice estaba dudoso de sin conceder O no el permiso para fundar la nueva comunidad de religiosos Pero dicen que en un sueño vio que el edificio de la iglesia Estaba ladeándose y con peligro de venir abajo Y que llegaban dos hombres Domingo y Francisco Y ponían el hombro y lo volvían a levantar Las especialidades del religioso Santo Domingo Eran primero contemplar y después enseñar Dedicaba mucho tiempo y muchos esfuerzos a estudiar Meditar las enseñanzas de Jesús Y de la iglesia Y después dedicarse a predicarlas Y la segunda predicar siempre y en todas partes A los más sencillos en especial Movido por el amor a Dios Y al prójimo Cada año hacía varias cuaresmas Nunca se acostaba en camas suaves Le gustaba hablar de Dios y la religión Sus libros favoritos eran San Mateo y las cartas de San Pablo Se narran muchas cualidades de este hombre Entre ellas La alegría Y el buen genio Que todos los santos y ángeles Salgan a nuestro encuentro Cuando seamos llamados a la presencia del Señor Entra a la presencia del Señor